Eh… No, a ver, Carola… Es bastante bueno, la verdad. Se le da bastante bien. O sea, tú eres mejor que Mishweb en el Rast ¿no? Soy mejor que Mishweb en el Rast. Y si quiero… Yo creo que tiene mejor game sense, sí. Un poquito mejor game sense. Pero el Shokas es peor que todos ellos, por ejemplo. Pero que todo el servidor entero. Ya. ¿Por qué no quiere performar, eh? El otro día me lo dejaba bien… Ibai. Eh, eh. Operchard, móntate. ¡Hostias! No, 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 Ricoy. No me tires, Ricoy, tío. Este truco es de Hogwarts. ¡Dale! Tío, ¿qué cojones estoy haciendo en el aeropuerto de Barcelona, tío? ¡Gigi! Ya, pero es que no has escrito por el chat. ¿Y si venía a estar con nosotros de buen rollo? ¿Y si venía a matarte y eres mejor que él? ¿Qué pasa, tío? A mamarla. Aquí no te puedes fiar de nadie, tío. Ahora mismo soy mejor que Ricoy, ¿no? Ahora mismo sí. Ahora mismo podría decir que soy mejor que… Ahora mismo soy mejor que Ricoy, ahora mismo. Sí. Vale, voy a dejar los cadáveres, ¿sabes? Os voy a dejar aquí a Capri Meal. Uno, uno… Yo he metido seis trajes de Ricoy, eh. Vale. Eh… Tío, creo que Ricoy venía a ayudarnos. Off stream. Va, va, va. Sal, sal, Percha, sal. Sal, que vamos a quedar con este. Tira, tira, tira. La estrategia es… Tú sales de un arbusto y revientas. Nos hemos quedado cerrados, tío. Vale, vale. Percha, sales de un arbusto y revientas, ¿vale? Vale, vale, vale. Pero ni Ola, ¿no? Ni Ola. Pero RealRust. Y al que le pique, ajos come, ¿sabes? Vale, vale. Vale, pero ¿qué haces tú con él? Vale, pero yo… ¡Me cago en su puta madre! ¡Hostias! Joder, qué susto, tío. O sea… Matando al admin, ¿no? No, no. Yo no te he hecho nada. Ha sido… Ha sido percha. Eh, eh, no, no. No, no, di lo que has dicho. ¿Quién me ha rascado el cuerpo? No, 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 ¿sabes? Es que no te darás. Es que me cago en la puta. Igual al de no sé qué comparártelo. Putos argentinos de mierda, siempre ando por el puto culo, tío. De verdad, siempre gritando, tío. ¡Va! ¡Pidiéndote P al minuto, Ullo! ¡Cadón! 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 ¡Que no sabéis hablar siempre! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Hostia puta! ¡Con potencia y pasada en el paquete! Porque hay una vallación que revento, eh. Dios, te reviento, tío. ¡Soy un cabrón de contra de contra de contra!